Del 5 de octubre al 31 de mayo, en la pantalla gigante del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se transmitirán las ocho óperas de la temporada 2024-2025 en vivo desde el Met de Nueva York. La apertura de este ciclo será el 5 de octubre, con los cuentos de Hoffman de Jax Offenbach, que contará con el reconocido tenor Benjamin Benheim en el papel principal junto a las sopranos Erin Morley y Per Gende, así como a la mezzo-soprano Clementine Margain. En videoconferencia, la soprano sudafricana Per Gende habló acerca del reto de presentar dos personajes dentro de los cuentos de Hoffman y el estar nuevamente en el Met. Bueno, Antonia la interpretó en la segunda parte de la ópera, y sí, claro que hago un poquito de Estela, que es una cantante de ópera famosa, así que tengo el privilegio de interpretar estos dos personajes. De alguna manera esta vez es un poquito más fácil, porque cuando participé en esta puesta, bueno, en otra puesta en escena de los cuentos de Hoffman en Valencia, pues tuve que hacer todos los roles también en otro país, tuve que hacer varios de los roles de mujeres de esta ópera. Regresar al Met es siempre una alegría para mí, especialmente un gran placer estar interpretando a Antonia para esta puesta en escena, y especialmente un rol como el de Antonia. Siento que el acto 2, de hecho, es el más complejo, también el más completo musicalmente hablando, y también dramáticamente. Antonia es mi favorita. Tengo tantas cosas en común con ese personaje. El amor por la música me relaciono con la pérdida de su madre, porque yo perdí a la mía. Así que es una relación personal para mí con ese personaje. Especialmente con este tema va a ser incluso más personal, porque recientemente perdí a mi madre. Lo bueno es que yo estoy muy buena, tengo buena salud y puedo cantar. A diferencia de la salud del propio personaje, que no es muy buena. Y encima el padre siempre diciéndole que no cante, pero pues ella dice que cuando el corazón lo sienta no puedes dejar de cantar. Ha estado en al menos dos producciones en en el marco de estas transmisiones, en el Isir de Amore, y la segunda, la hija del regimiento. Y la emoción es básicamente porque se vuelve tan accesible, porque mucha gente no puede ir a un teatro de ópera. No al MET, ¿no? Por ejemplo, estar físicamente en el MET. Así que creo que siento que la comunidad con este programa de alguna manera es un poco más unida. De repente recibo mensajes de partes del mundo que ni siquiera sabía que existían. Apreciando la forma, este arte, apreciando a los artistas. Incluso en Sudáfrica, mi ciudad, bueno, mi país, me escriben preguntándome cuándo va a ser para justamente hablar con los cines y decir que transmitan esos contenidos de MET Live in HD. Así que pues es un sueño, un sueño para mí que no solo llegue a la gente que está en la sala, sino a todas estas personas que están alrededor del mundo. Continuará la temporada el 19 de octubre con la ópera estadounidense The Grounded de la compositora y arreglista Jenin Tesori. Protagonizada por la mezzo-soprano Emily D'Angelo, narra la historia de Jess, una joven piloto de combate F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se enamora de Eric, un granjero de Wyoming. Un embarazo inesperado aleja a la protagonista de los aviones hasta que ocho años después recibe la misión de operar un dron a distancia y la trama se vuelve más compleja cuando se le pide lanzar un ataque contra una población específica. En videoconferencia, el productor Michael Mayer habló acerca de Grounded como la primera producción que el MET encarga a una mujer, a la compositora y arreglista Jenin Tesori. Estamos a, me agarraron a 11 días del estreno de Grounded, que no es no solamente la primera producción comisionada para una mujer que se interpreta en el MET, y también es la apertura de la temporada allá en el MET ópera, en el teatro. Así que pues esta conjunción si lo pone bajo mucha presión. Comenta sobre el privilegio que es estar en el MET y especialmente abrir allá la temporada en el propio teatro con esta ópera que es extraordinaria desde su juicio. Además de que la compositora es su amiga, es muy buena amiga, Jenin Tesori. Así que es una experiencia muy rica. Es muy tecnológica y una abundancia de pantallas LED que representan también el aspecto tecnológico de la obra, cuyo argumento es básicamente una mujer piloteando drones desde muchos kilómetros de distancia, desde un tráiler en Las Vegas, y básicamente está matando gente al otro lado del mundo, al este del mundo, en Oriente Medio, solo con un botón. Es básicamente como esta mujer reclama su humanidad. En el modo en que ha sido inhumano la forma, en esos términos en el que es inhumano y cómo se conduce ahora mismo a una guerra. Cubre también el romance, como muchos aspectos. Es realmente hermosa. Y como mencionaste, después estoy conduciendo AIDA, una producción que también se tuvo que aplazar por el COVID, pero que finalmente la veremos en escena. Y pasamos como una semana con, digamos, alguna parte del vestuario, un poco de la escenografía para entender todo. Una semana en el MED con esto. Y tengo que decir que se ve muy bien. Estoy muy complacido en cómo se ve. Es un poquito más contemporáneo. Mantiene, aunque hay una perspectiva y arqueológica, mantiene todavía esta grandiosidad. Esta fastuosidad que querrías de una producción de AIDA, de Verdi. Así que estoy muy emocionado de poder regresar a ella y que la gente la vea, porque realmente creo que es muy hermosa. Y pues con la oportunidad de estar dirigiendo estas dos producciones, no puedo imaginarme, estoy imaginándome cómo se va a ver en HD estas dos producciones hermosas. Y no solo por los artistas que participan y la química que tienen en escenario, sino cómo se van a ver en HD, en la pantalla, todos los jeroglíficos, el detalle de los jeroglíficos de la producción, los vestuarios, el oro que vamos a ver en los vestuarios, hablando específicamente de AIDA. Y también está este despliegue de última generación de pantallas LED en Grounded. El nivel de detalle que puede proveer las proyecciones de HD de vivo desde el Meta en Nueva York es incomparable. No se puede ver tan a detalle en el teatro como se hace en estas transmisiones. Sobre la pregunta en términos de balance de programación entre nuevas obras y clásicos con nuevas producciones. Bueno, además de ser un privilegio increíble para la ciudad de Nueva York tener esa casa de ópera, la mayor casa de ópera, una de las mejores del mundo en realidad. Sino también tener la posibilidad de que esta casa de ópera están comprometidos con las nuevas obras. Especialmente en tiempos en donde se está queriendo tener a audiencias más jóvenes, a nuevas generaciones, a nuevos públicos. Peter Joff, gerente general del Met en Nueva York, habló acerca de su misión, no solo en presentar las óperas más famosas con el mejor elenco posible, también es evolucionar el arte con nuevas producciones como Grounded. Él inicia, dicen que estamos muy emocionados, agradecidos por estar aquí. Estamos emocionados de que también llegue a otras partes de México. Y bueno, mencionar que todavía, todavía es el Auditorio Nacional uno de los recintos más grandes que transmite estas óperas en el mundo. Así que siempre nos emociona mucho que a través de estas transmisiones estén sumando miles de personas viendo estas transmisiones. Y bueno, esto también es un indicativo de la misión del Met, que no es, la misión es no solo presentar las óperas más famosas, los clásicos, con el mejor elenco posible, que siempre estamos súper orgullosos de poner en conjunto, de lograr estos elencos, sino también la otra parte es evolucionar, evolucionar el propio arte con nuevas producciones, nuevas obras. Por eso estamos tan involucrados en el desarrollo de nuevas óperas también. Siempre haciendo la curaduría con nuevas óperas que nunca se han presentado en el Met previamente. Es que el futuro de la ópera no es solamente llegar a esta vez de estos programas, de este tipo de programas a la mayor cantidad de personas en el mundo, sino también desarrollar en términos del repertorio. Y entonces desarrollar el futuro de la propia arte con un pensamiento hacia adelante. La verdad es que ningún arte puede evolucionar si no pensamos en el futuro y también en el pasado. Si tú vienes al Met de Nueva York acá, puedes darte cuenta del repertorio que presentamos. En esta última etapa hemos presentado más trabajos nuevos que en otros momentos de la historia del Met. Y también honrando las grandes producciones, los grandes clásicos del pasado, que son básicamente inmortales. También estoy, la verdad, muy emocionado con la cantidad de nuevos talentos que han surgido, especialmente en las últimas dos temporadas. Tantos cantantes brillantes, nuevos cantantes brillantes, que están representando lo que una ópera moderna, nueva, debe ser en estos tiempos. Que básicamente es que los cantantes no solo tengan las mejores voces, sino también las capacidades actorales importantes. Por eso es que muchas de las óperas que presentamos en el Met están siendo el casting o la selección de elenco, está incluyendo a estas nuevas y brillantes voces jóvenes. Podría decir que hay una nueva época de oro, de una nueva, sí, una época dorada nueva de nuevas voces. Y también es la razón por la que trabajamos tan directamente con directores y diseñadores, cuando hablamos de nuevas producciones, ya sea de producciones de repertorio clásico, o una nueva premiere de una nueva obra, que vengan ya sea del mundo del teatro, que sean, bueno, ya directores de ópera consagrados, o directores de ópera que entiendan el teatro. De tal suerte que estos montajes sean teatralmente convincentes, porque la ópera es una, y es lo maravilloso de la ópera, es que es una obra de arte total, en términos de todos los elementos que se ponen sobre el escenario, que vienen juntos. Los músicos en el foso, el coro sobre el escenario, los cantantes sobre el escenario, combinando las artes visuales y las artes escénicas, es inigualable y poderoso, lleva una fuerza emocional, no solo para los cantantes, sino también para la audiencia. Así que nos esforzamos mucho por estas puestas en la escena, en términos justamente desde lo emocional, y sobre todo también para captar esta parte y transmitirla en el programa de MetLife in HD, que llega a cines y por supuesto a la Auditoria Nacional. Para cerrar el año, el 23 de noviembre será la transmisión de Tosca de Puccini, con la soprano Lisa Davidson. El 23 de enero de 2025, una nueva versión de Aida de Verdi reinicia el programa, dirigida por Michael Mayer, con la soprano Angel Blue y el tenor Pietro Bexala en los roles principales. El 15 de marzo de 2025, Fidelio de Fetofen podrá ser vista por primera vez en este ciclo con la soprano Lisa Davidson. El 26 de abril se transmitirá las bodas de Fígaro de Mozart, con las sopranos Federica Lombardi y Olga Kulchinska, el barítono Joshua Hopkins, los bajo barítonos Maurizio Muraro y Michael Samuel, así como las mezzo-sopranos Elizabeth Bishop y Marianne Crevaza. El 17 de mayo de 2025, el nuevo montaje de Salomé de Strauss estará dirigido por Klaus Good, con la soprano Elsa Fan Tenhiver y el barítono Peter Mattei. La temporada concluirá el 31 de mayo de 2025, con la esperada nueva visión del director Bartlett Cher, del barbero de Sevilla de Rossini. Esta temporada, al frente de la orquesta, estarán reconocidos directores, los italianos Marco Amiliato y Giacomo Sagrimpanti, la chino-estadounidense Shang Shang, la finlandesa Suzanne Malky y la alemana Johanna Malvitz, quien debutará con la compañía neoyorquina. El director musical del MET, Janik Nesetseguim, dirigirá tres óperas, Grounded, Aida y Salomé. Gracias a 15 cámaras robóticas con encuadres cinematográficos, el público puede disfrutar de una cercanía, perspectivas y sonido que lo transporta al famoso recinto neoyorquino. Gracias a 15 cámaras robóticas con encuadres cinematográficos,